¡Buenos días, mi gente! a las 7 de la mañana y me levanté a las 6 menos 4 y ya saqué a mi doña ya me estoy vistiendo hoy es mi primer día de trabajo, gente me voy a tomar un café no de planta de leche, porque lo acabo de coger porque voy a ver si me busco una pastilla para esto para que no me de la regra voy a ir al trabajo así que así que eso voy a a tomarme el cafetín voy a buscar la pastilla, gente me voy a tomar este porque hace un ruido de la Virgen por nada, nos levantemos muy animales dormimos muy bien ni con frío ni con calor con la temperatura ideal y te voy a ir a lavar y te voy a lavar el escorte de la gente como les voy a decir a ver si pongo una cuando venga una lavadora de ropa blanca y la que les lave esta se me ha pasado que hay problemas esto hace un ruido ala, mirad voy a guardar la leche tengo la nieve la peta gracias adiós adiós un poco sacarinosa no está caliente pero como voy a guardar estas pastillas y me estoy cajón por lo que me pueda pasar me la voy a tomar a ver ya si si estaba la temperatura ideal pero no cae entre la leche la leche estaba del tiempo pero como sale de la máquina que había entre el café pues está bien porque si no a veces me quemo a boca riquísimo vamos a ver a Maya para echar ellos la ensaladita como yo digo a los bebés de mi dueña mirad esto mirad mi joya vienes de la calle ayer vino hiciste fiesta de pijama o tarde de pijama estuvo aquí Jenny Kira en la cama contigo y todo saltasteis hicisteis una película todo vale mirad esos guarroncetes la limpio por la noche a lunes ya llega el recinto así que lo armaré el martes tengo que quitar este mueble gente para meter el recinto por ahí bueno y a ver mirad que lechuga que ensalada les mandamos de manzana con pepino con pimiento y con brotes tiernos vamos a tomar bien y a volvieron la comida estos pequeñinos son muy graciosos y muy confiados pero mayo mayo no vamos a echaros un poco de ay que estáis castigados perdonad ya volvieron la comida voy a echar ellos hacia hacia no las plantas propiedades que les echamos cada una tiene una cosa esta contiene es un ingrediente sin poesía natural tiene acciones diuréticas que viene bien porque ellos tienen mucho problemas urinarios antibiótica y antiinflamatoria además estimula el apetito no el apetito tiene lo bien estimulado es verdad que los cobayes comen mucho no lo creeréis he hecho un poco de escaramujo de esto escaramujo no hacia no y también tenemos caléndula y la caléndula mira porque bueno que vale también para los humanos la caléndula y el agua es que tiene la de la tan pequeña lo de mano amarillo ayuda a combatir los problemas digestivos y eliminar los parásitos intestinales esto le viene bien porque como tengo una parada digestiva se muere ellos tienen que comer mucho ¿ves? maya mía donde tus bebés estás cansa de ellos mira cobo y chocobo ¿dónde está mayo? claro no es muy gracioso gente mira mayo y vergonzoso ahí ahí sale mayo a ver mayo le cuesta más confiar y ahí hay mayorcita que todo mío espero que sea mayo que no sea maya que no me deja cogerla para mirarla que como sea una maya y veanla con barriga a mí me da mal que yo no puedo jalear que no me deja a mí bien mirar y los pequeñinos me lo digo entonces por macho pero no sabes no sabes porque no quiero hablar del tema no sabes mira todavía no os puedo tocar bien así los pequeños si ya se dejen muy bien pero mayor no hay una por eso tengo que tener la jaula grande para que tenga una libertad que veis como se asusta por todo mayo ellos se asusten sí pero no como mal bueno gente nada ya os di un cobi block ahora ay madre mía ay madre mía solo que el recinto no tiene esto el recinto no va a tener esto solo va a tener los bordes tengo que confiar en esta no sé es el mío que me da y poco a poco a ver como hay ya bueno nada gente voy a acabar de tomar el café acabar de prepararme voy a coger un poco el salón de ayer y y nada básicamente voy a ir a trabajar básicamente por lo demás no hay problema así que si es nuevo para ti y te gusta lo que ves yo soy Pamela y mi canal es Pamela María tú te suscribes das a like aprietas la campanilla compartes y comenta a la gente y y que tengamos buen día hasta ahorita gente acabamos de llegar ahora mismo del trabajo ahora voy a sacar a mi doña a ver mañana descanso vamos Maya venga venga mirad quien viene por aquí y yo vamos y vamos que tal que tal que tal mi niña que tal vamos que tal vino a sumar vino a sumar vino a sumar beso beso a sumar 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 nada gente ya ha visto aquí a mi doña ven 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 aquí ven ven aquí nada sube titi 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 que me cae el móvil titi te vamos a dar una vuelta vamos a dar una vuelta en mi doña vamos a hacer un pis un pis un caca si bueno gente ahora venimos ya lleguemos ya lleguemos mi gente voy a preparar algo para cenar como trucha salmonada no yo no voy a cenar eso por lo menos no voy a cenar eso ahí no tengo un rodillo voy a poner un rodillo esperar un momento nada voy a echar un poco de voy a sacar este bolto de ajo en polvo con con un poco sal y a volar este calderón mira que maño no lo voy a tirar no se para que pero no lo voy a tirar está o me va a ir bueno estoy llena de calderinos de estos tengo con tapadera otros dos tengo unas cosas en la cabeza pero me voy a echar una pilina de de sal así y un poco de ajo no voy a hacer nada porque y he vuelta y vuelta y yo 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 no sé hay todo que hacer voy a sacar para los animalinos no sé qué voy a hacer yo para cenar cuidado voy a cortar ese es pechuga esta es una pechuga también eso la hago la feridora del aire no no tomo ganas de jalear no sé si ya visteis la foto de la comunidad que yo creo que ya la subí pues de mi Maya y mi Jenny qué tal el primer día del trabajo os lo voy a comentar gente la verdad que cuando entremos yo y mi compañera era como que éramos nueve no sé una cosa más rara pero bueno fue pasando la mañana y fue la rutina de siempre y ahora gente y ahora voy a echar así un poquitino más de aceite hay gente que tengo en contra tío pues voy a poner ellos un poquitín pequeño porque pues nada pues os quedamos en el área voy a enseñar la ensalada para mis chicos y y también gente y también vine porque como hay lo que valgo yo en esta casa ¿de dónde vienes? ¿de tu habitación? estoy haciendo la cena ¿te vas a cenar? ¿sí cariño? vale lo he lo he bueno pues nada Maya va a cenar ¿qué vas a cenar? un sobrín de los tuyos esto voy a ponerlo para que vaya enfriando aquí muy bien madre gente con calor o sea deberá con que bajar un poco porque más miedo que lo que enfría hola mi May hola voy a hacer esto y mañana nada eso y lo que estaba comentando nada fría eso y luego no es que se me va la pinza Maya mía tengo un calor y luego ya estoy pasando la mañana y lo típico la gente ya llegaste y tal un poco de las vacaciones y bueno la ventaja que tengo yo que no lo voy a echar un poco de pimiento la ventaja que tengo yo que no lo voy a echar de hecho un poco más que mañana mañana no trabajo gente mañana no trabajo a ver Maya Puedo que la cena May voy a poner esto aquí gente puse un poco en bajo porque no lo quieren y esto tampoco un poco un poco de manzana voy a hacer a ver a ver a ver si me queda algún sobre ay Maya mañana quiero comprar sobres me queda uno a ver anda va a quedar la mejor gaitera sin sin no la mejor bailadora sin castañueles luego se decía y yo no sé qué voy a hacer me haría un sanguí yo lo placho así con esto y hago así y ahora esto me da almidoña voy a poner aquí fuera para que no me venga conmigo a ti mañana voy a cortar un poco de manzana eso me la tengo y punto pues nada así pasamos el día luego llega a casa saqué a mi doña como visteis y me puso a recoger un poco y a volar y ahora quiero quitar la ropa del tendal hacer la cena y descansar y descansar ah no sé si yo lo dije que tengo tres días de de descanso que hay mi fin de semana libre así que nada trabajé uno con el joven y el otro trabajé uno y descansó la ruleta de la fortuna ya lo comiste y es tremendo yo no sé qué cenar qué cenar ay chito esto voy a dejarlo aquí que vaya que vaya estoy enviando la tablita esta voy a tengo un poco aquí en este que yo lo que quiero yo mirad esta y tengo también esto lo tengo mezclado esta la voy a cortar en suerte y la voy a adobar un poco así con un polvo que hay ahí una especie no hay un polvo y la voy a meter a frío de la de la yo esto creo que ya está creo eh venga oh tanto menea lo que me cayó como lo quiere poco hecho por poco hecho ahora esto voy a seguir picándolo esto va a ser voy a picar esto y voy a adobarlo un poquitín ya la he aprendido la vez la gente y ya está miércoles ah no hay días pensaba que no tenía pa que sí que tomo pa que hoy compré pa a mi hijo lo que me gusta cocinar pero bueno hay días que sí que estoy inspirada y no sé si yo os lo comenté hay días que sí que tengo una gana de traficar un poco la cocina pero días sobre todo más en el invierno en el verano yo con el calor que no lo llevamos ni yo ni mi doña que bueno que mi doña no sé si la veis la tengo ahí por lo que pueda caer o lo que pueda pasar y voy a cortar esto también sabe lo que pasa que al tener la nevera bastante alta pues se me conservan mejor los alimentos entonces eso también por eso no las quiero bajar porque llevo un punto a favor aunque tengo que sacar así un poquitín y luego así una gota así y no he hecho sal ya no he hecho sal porque como he hecho una especie que lleva un poco de sal creo yo y si no lo llevo no lo he hecho igual esta que me gusta mucho también mira esta está muy rica de lieve y está más barata que la del mercadona y lleva canela y está muy rica la verdad ¿sabéis lo que hago? cojo pongo un poco plata porque nunca me acuerdo de comprar los los o o un tengo que comprarme una feridora de aire vaya a ver si suena hija sonarán ¿eh? va a comprarme una feridora del aire cariño ¿sí? eso que o los moldes de silicón pero no necesitaba una esta ya está la feridora mírame y no me toco tengo un calor ahora voy a coger una cucharadina de este de madera pequeña y ya dije que no iba a echar aceite lo voy adobando así lo revuelvo un poco y lo voy a meter así en la feridora esto y ya está así ahora aquí lo pongo modo mollo bueno uno lo pongo y uno lo pongo para donde me coste vaya conveniente y ahora tenía que haber chilecado lenta ahora un poco y ahora voy a coger también esto de semi de maíz para ya lo comí ya ya no hay más ahora que ya acabo ¿no? bueno estamos a esperar que caliente un poco y nada gente yo no voy a hacer nada más que eso cenar y relajame viendo la tele porque ya hicimos bastante así que nada y que si eres nuevo por aquí y te gusta lo que veis así lo dije o no bueno pues yo lo dije lo hicimos ahora si lo dijimos vaya que somos conmela maria ya lo dijimos bueno nada pues me despido entonces gente que un beso muy grande a cada uno de vosotros por estar ahí y a mi doña apoyándonos y ella ya está aquí hecha me va allí y ella está esperando que caiga pero como no cayó nada pues nada nada un beso muy grande mi gente gracias por estar ahí por apoyarme ya visteis nada que un día normalmente por vivir las así no hay más no sé si la vuestra tenéis otra cosa en la vida pero la mía es así de simple a veces es muy tan simple pero bueno la mayoría la mayoría ya sí pero yo soy feliz así estoy muy contenta con mi vida si tú tienes la vida como yo pues y tú pues yo la tengo como tú y así bueno yo no me cuento tan sola gente que es que la luz me refleja así que nada un beso muy grande y hasta el próximo vídeo